Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta sesión de clausura de las Terceras Jornadas Internacionales de Investigación Lingüística, José Joaquín Udano. Estamos culminando hoy una semana de trabajo muy interesante a través de canales actuales. Hemos asistido a 83 comunicaciones, 4 ponentes en el área, 4 con la de hoy, y 2 paneles expertos que articularon no solo las actividades del Congreso, sino también las discusiones y las sinergias y las redes que se fueron creando a lo largo de estos 4 días. En esta sesión de clausura tenemos en primer lugar palabras del subdirector académico del Instituto Local y Cuervo, doctor Juan Manuel Quinoza. Después tenemos palabras del coordinador de investigaciones de todo el Instituto Local y Cuervo, doctor Julio Manuel Chávez. Y para cerrar con broche de oro, tenemos hoy el honor y el gusto de presentarnos la ponencia que va a orientar la doctora María Luisa Rodríguez Fuerzo, viuda del maestro Montes. Vamos a comenzar entonces este acto de clausura. Agradecemos su presencia, su interés en las jornadas y en las labores académicas del Instituto Local y Cuervo. Y le damos paso en este momento al doctor Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Local y Cuervo. Juan Manuel, muchas gracias. Néstor, muchas gracias a ti y muchas gracias a todos que han estado aquí en estos días de las jornadas Montes. Es un placer para mí ofrecer estas palabras de clausura de las jornadas internacionales de investigación lingüística a José Joaquín Montes, un evento que ya va por su tercera convocatoria y que este año ha sobrepasado nuestras expectativas. No solo por la calidad y diversidad de los trabajos, pues se tocaron temas de maneras nuevas y tradicionales en los campos de la dialectología, sociolingüística y lingüística diacrónica. Con cada convocatoria hemos estado viendo cómo aumenta la dimensión de la lingüística computacional, la estadística, el levantamiento y aprovechamiento de corpus y el manejo de grandes cantidades de datos. Todas estas áreas que yacen en el centro de nuestra apuesta investigativa como instituto. Vemos también con alegría cómo los aspectos que tradicionalmente no son propios de la disciplina empiezan a entrar en los espacios de las jornadas. Fue muy pertinente escuchar sobre la necesidad de trabajar de la mano lingüistas y profesionales de las áreas para llevar adelante proyectos que redunden en un mayor beneficio para los hablantes de lenguas minoritarias o minorizadas. Las ponencias de la mesa de la cátedra UNESCO nos permitieron entender mejor la relación entre parentesco, lenguas y territorio, por ejemplo. También nos permitieron vislumbrar la dificultad de que la legislación llegue hasta los territorios y lo necesario que es que lingüistas trabajen con organismos no gubernamentales, con entidades privadas y públicas y con universidades de otros lugares del mundo para poder documentar y en un futuro, si todo sale bien, revitalizar lenguas que se encuentran en peligro de desaparición. Nos permitió también, nos permitieron estas jornadas ver la lengua como un actor en un ecosistema infinitamente complejo, que no por su complejidad debemos dejar de verlo de esa manera. Y por último, cabe resaltar el interés por los problemas como el género, tanto gramatical como natural y su incidencia en los usos lingüísticos, así como el prestigio lingüístico, la relación del español con lenguas minoritarias o minorizadas, los nuevos usos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y su reflejo en las rutinas de uso del español. En general, la dimensión glotopolítica de la lengua no faltó, la preocupación por la incidencia de factores externos como la corrección política o la visibilidad de la comunidad LGBTI, derechos de las mujeres, fake news y el papel de los medios, estos son solamente unos cuantos ejemplos. Nos despedimos todos muy agradecidos con ustedes por su participación, por su comprensión y paciencia con los problemas técnicos que nunca faltan en ninguna parte y por haber escogido estas jornadas para compartir ideas desde sus casas o desde el lugar donde se hayan podido conectar. Es un placer haber sido anfitriones, así sea de manera virtual, de todos ustedes. En nombre de toda la comunidad que compone el Instituto Caro y Cuervo, estudiantes, investigadores, docentes, personal administrativo y técnico, nos despedimos y los esperamos en las siguientes jornadas. Muchas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias por esas palabras que nos llegan desde la subdirección académica y que nos plantean un panorama interesante de las actividades a las cuales asistimos durante esta semana. A continuación, le doy la palabra al Dr. Julio Bernal, coordinador de investigaciones en todo el Instituto Caro y Cuervo. Julio, bienvenido a esta sesión de clausura y tienes la palabra. Bueno, pues doy un saludo a todos los organizadores de las jornadas, al Instituto y sobre todo un caluroso y afectivo saludo a todos los participantes en este evento. Creo que esto, en términos, si hiciéramos una proporción de tamaño, fue multitudinario, porque 83 ponencias es inmenso en términos de números en lingüística, sabiendo que es una disciplina que tiene cierta restricción. El eje fundamental de las jornadas Montes es la investigación y es un espacio para poder interactuar, para poder poner sobre la mesa lo que estamos haciendo en el Instituto, pero sobre todo poder ver cómo estamos respecto al mundo y qué relaciones, interrelaciones, redes y en qué estado de la investigación nos encontramos nosotros. Yo puedo decir, pues además de lo que dijo Juan Manuel, que esto fue, si fuera una metáfora, una mesa de la diversidad, una fiesta de la diversidad. Tanto la diversidad lingüística, en cada uno de sus niveles, hubo ponencias en todos los niveles de la lengua, desde el nivel léxico hasta el discursivo y el pragmático. Hubo metodologías desde estudios centrados en el léxico, desde un número, digamos, reducido de muestras hasta estudios de Big Data. Hubo estudios o ponencias en todas las franjas de posibilidad de tecnología, desde tomar muestras manuales, hacer análisis estadístico muy simple, hasta análisis computacional, conciencias computacionales. Estuvieron disciplinas desde la diacronía, la sincronía o perspectivas de estudio desde lo diacrónico, lo sincrónico y disciplinas desde la dialectología con enfoque tal vez un poco más tradicional a la sociolingüística urbana hasta la lingüística de corpus. Y sobre todo que veo que es un momento en el cual la intradisciplinaridad dentro de la misma lingüística obliga a que haya interacciones y haya diálogos y relaciones que se están abriendo. Yo tengo la sensación de todo este Congreso de una renovación generacional, de que están tocando las puertas con fuerza, con seriedad, con mucho trabajo y con una excelente formación profesionales, tanto en Colombia como en el resto del mundo. Cuando tuvimos ponencias desde China, Estados Unidos, Nicaragua, Brasil hubo una gran participación, Chile, de España. Entonces, digamos que aquí estamos viendo en qué estamos y estamos viendo esa renovación generacional en el estudio de la lingüística. Y eso me da un gran ánimo y también es como una gran voz, pero sobre todo, como decía al inicio, es poder ver que el instituto está en ese camino y que el paso en el que estamos puede dar respuesta y está teniendo un diálogo de calidad y un diálogo muy importante con todos los otros profesionales que se presentaron. También veo que hay muchos profesionales o investigadores de alto nivel, de gran tiempo de trabajo, pero también lo que decía Renovación Generacional, que hay mucho candidato de doctorado, candidato doctoral que está participando y que está entrando. Todo esto nos lleva y nos da un gran impulso al instituto para poder decir y seguir animados en el trabajo investigativo, en saber que estamos en una buena ruta, en saber que el menú que nosotros ofrecemos ofrecemos y la variedad de trabajos, de estudios, de fenómenos, de niveles de la lengua, de relación entre lenguas o entre dialectos, pues está presente y que estamos en el presente, disponiéndonos desde este evento, pues a seguir en las redes, en la interacción, en la comunicación. Y pues con gran satisfacción de todo lo que se ha presentado acá. Me queda, pues creo que del evento me queda una gran pregunta y es cómo poder generar redes más allá de lo virtual. Y es por la misma dinámica de lo virtual, que era una presentación, otra presentación. Hubo algunos, algunas de las mesas que al final los mismos investigadores generaban un diálogo rico. Pero creo que esta es la realidad que tenemos, que es la virtualidad. Creo que hemos sacado lo mejor que podemos de lo tecnológico en este momento. Y las mismas circunstancias han llevado a que haya un alto número y una alta calidad. Pero creería que eso es una pregunta que queda en lo virtual, ¿no? Cómo poder generar las redes allí más allá. Y pues en cuanto al investigativo, muy satisfecho con tranquilidad de lo que estamos haciendo, con proyección, con el reto y con la sensación de que están golpeando la puerta estas nuevas generaciones con alta calidad. Y eso también es muy bueno para, pues, para el área, para la disciplina y para todos los fenómenos que nosotros trabajamos. Y pues un agradecimiento especial a todos los que participaron, a los que han estado hasta acá, por todo su aporte y al grupo que organizó este evento. Y a Néstor por todo el esfuerzo y el espíritu de traer. Y pues quiero terminar por el nombre de las jornadas, ¿no? Cuando hablamos de jornadas montes, en realidad hablamos de investigación. Y ese es el eje central de lo que queremos hacer, de lo que es el instituto y de esta invitación que hicimos a todos y de todo el aprendizaje que podamos tomar aquí en adelante. Para seguir con eso, con esa misión que tenemos en el instituto de salvaguarda con la investigación en nuestro caso particular y todo lo que yo quiera decir en las lenguas del país y de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo muy especial y, pues, una invitación a seguir en este vínculo, en estas redes y en este hablar, decir, experimentar la investigación. Como lo vimos en el instituto y como vemos que otros, por lo menos 83, lo hacen con nosotros, además de nuestros plenaristas. Muchísimas gracias. Julio, muchísimas gracias por esas palabras de cierre, ese balance que haces con relación a la investigación y ese horizonte que planteas tanto a nivel investigativo como de dinámica académica y dinámica virtual. Bueno, me parece muy importante y pertinente lo que nos acaban de señalar. Muchas gracias por esas palabras de cierre, de nuevo, desde la coordinación, dirección de investigaciones del Instituto Cali Cuervo. A continuación, vamos entonces a dar paso a la doctora María Luisa Rodríguez y su ponencia. Me voy a permitir presentarla en este momento. María Luisa Rodríguez es investigadora jubilada del Departamento de Dialectología del Instituto Cali Cuervo y viuda del maestro José Joaquín Montesina. María Luisa Rodríguez participó en las labores de encuesta y publicación del acto lingüístico en geográfico de Colombia, ANEC, logrando recorrer por algo más de 10 años casi toda la geográfica nacional, escuchando y registrando los modos de hablar populares. Su labor investigativa, centrada en la dialectología, se interesó por el problema de las lenguas indígenas en Colombia, los resultados del contacto de lenguas y variedades en un marco multilingüe y la relación de estos fenómenos con el español hablado en el país. Uno de sus trabajos más influyentes y citados es algunos quechuismos en el ANEC, posibles quechuismos en el Muisca y en el español de la primitiva zona de asentamiento Muisca, trabajo publicado en 1987. Es para las jornadas, doctora María Luisa, un gusto, pero más que todo un honor tenerla como parte de nuestros invitados y como persona encargada de cerrar esta muy interesante semana de trabajo. Le agradecemos profundamente su presencia y le damos la palabra a partir de este momento. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Agradezco mucho la invitación a estas jornadas Montes, que realmente son un honor para la familia, para toda la familia y estamos todos muy agradecidos. Quiero dar las gracias aquí a la directora del instituto, que es la doctora Carmen Millán y a todo su equipo de trabajo por toda la labor que han realizado. Y felicitación grande por el premio que tienen en España, que les hace honor al instituto y a toda la obra que hicieron sobre lo que han hecho sobre el español en Colombia. Entonces, ese premio es la placa de la reina Isabel la Católica. Muy merecido. Los felicito a todos. Muchas gracias. Pues, para esta ocasión, les tengo por aquí un artículo que llamo Nombres de las Musáceas en el Atlas Lingüístico Etnográfico de Colombia. Como en generalidades, presento que el género de las Musáceas comprenden las múltiples especies de plátanos salvajes, cultivados o industriales que han sido estudiados en diversas épocas y que hoy en día reciben sofisticados tratamientos científicos en laboratorios de Asia y de otras partes del mundo. Su gran potencial económico ha convertido a las Musáceas en un pilar de la alimentación humana cultivada en países tropicales en Asia, África y América. En cuanto a la denominación general, pues, hay que también tener cuidado porque con el nombre de plátanos se han conocido dos especies botánicas completamente diferentes. Una de ellas son los árboles conocidos en Europa como plátano, cuyas hojas anchas sirven para dar sombrío en calles y paseos. Y los otros plátanos son herbáceas, son herbáceas de origen indomalayo que alcanzan la altura de un árbol, pertenecen a la familia de las Musáceas, han sido muy cultivados en África y fueron traídos a América a raíz del descubrimiento, donde sus diferentes variedades se han extendido con gran éxito por todos los países tropicales debido a sus abundantes frutos que se consumen unos crudos y otros cocidos en comidas y bebidas. Etimológicamente, la palabra plátano se deriva del latín plátanos y este del griego plátanos debido a las hojas anchas y planas que aparecen tanto en la especie de Europa como en las Musáceas de América. Entonces, hay que tener muy presente que son cosas muy distintas del plátano de Europa y que se ha conocido en Europa como muy diferente al de plátano de América. En segundo lugar, aquí tengo testimonios sobre la existencia del plátano en el Nuevo Reino de Granada. Aunque nadie discute el origen asiático de las Musáceas conocidas con el nombre de plátano y todos conocen su gran difusión por países tropicales donde ha sido muy importante la alimentación humana, hay ciertos indicios que parecerían indicar que de acuerdo con cronistas y viajeros, por lo menos algunas variedades también existían en América tropical antes de la llegada de los conquistadores españoles, como lo veremos a continuación. En primer lugar, cito aquí a Juan de Castellanos, que lo vi porque aparece citado en Pérez Arbeláez, que tiene un libro muy importante, que son las plantas de Colombia. El ilustre botánico Enrique Pérez Arbeláez, en su obra, Plantas útiles de Colombia, al describir los plátanos comestibles, alude a las variedades Musa paradisiaca o plátano guineo de cocinar y Musa sapientum, o sea, guineo de fruta. Nombra y describe los plátanos manzano, bocadillo, pacílico, firmeo, colisero, resplandor, hartón, dominico y cachaco. Presenta un dato curioso del padre Gustavo Huertas, quien dice que fósiles de plátano han sido encontrados en Colombia, pero contra los restos arqueológicos no hay indicios de que el plátano entrara en el régimen de los precolombinos. Otro dato que menciona Pérez Arbeláez es el de Hernández Mesa, quien escribió, parece que alguno o algunos de los plátanos comestibles eran ya conocidos por los indígenas precolombinos, pues así parece indicarlo una octava de Juan de Castellanos cuando estaba en Cartagena. Y don Juan de Castellanos escribe, hay fruta que, hay plátanos que es fruta deliciosa a manera de árbol pero planta, que no es aquella planta muy hombrosa y estéril de quien vieja Musa sapientum. Efectivamente, don Juan de Castellanos, al hablar de las frutas que hay en Cartagena, dice exactamente, hay caimitos, guanábanas, anones en árboles mayores que manzanos. Hay olorosos ovos que en faiciones y pareceres son mirabolanes. Hay guayabas, papayas y melones, piñas que hinchen bien en trambamandos, con olor más suave que los nardos y el nacimiento de ellas es en cartos. Hay plátanos que es fruta judiciosa, a manera de árbol es su planta, mas no lo es aquella muy hombrosa y estéril de quien vieja Musa canta. Pues a la fruta de estos deliciosa Musa le llaman en la tierra santa y no sé por qué vía o qué hombre acá en plátanos le puso nombre. Vemos en esos versos que acabo de leer, como el andaluz Juan de Castellanos, quien nació en 1522 y murió en Tunja en 1607, Hacia 1539 se embarcó para venir a América convirtiéndose en soldado, sacerdote, viajero, historiador, poeta, gran observador y de otra parte autor del más largo poema en lengua castellana. Conocía el plátano europeo, cuyas anchas y planas hojas sirven de sombrío en parques y paseos, Pero también conoció otro vegetal llamado plátano en América, que no es árbol, porque lo dice muy claramente, a manera de árbol es su planta. Y que mientras en Europa es hombrosa y estéril, el de América tiene fruta deliciosa. En sus versos parece dolerse algo, no saber por qué, quién le puso ese nombre en estas tierras. Sin embargo, hace una primera diferenciación de los dos plátanos, algo muy importante, que él conocía muy bien el plátano de Europa, Y al llegar aquí a América, pudo conocer el plátano de estos que se cultivaba en esos tiempos. Y se pregunta quién le puso ese mismo nombre en la Nueva Granada. Otro testimonio también interesante sobre la existencia del plátano antes de la llegada de los conquistadores, Lo trae el capitán Bernardo de Vargas Machuca. Que es un dato temprano que podría tomarse en cuenta sobre la existencia del plátano en el Nuevo Reino de Granada. Parece que en la poco conocida obra del capitán español Bernardo de Vargas Machuca, Que nació en la villa de Simancas en 1555, y hacia 1585 llegó a la Nueva Granada, Viajó por muchas regiones, su nombre, datos, su vida y su familia, Aparecen las genealogías del Nuevo Reino de Granada, Que las publicó también el Instituto hace unos cuantos años. Y en su libro Milicia y Descripción de las Indias, tiene un capítulo llamado Árboles cultivados de la propia tierra y los subtítulos. Árboles de las Indias, aludio al cacao, la coca, la vija, cuachote, el maguey y el capullo. Entre las frutas menciona aguacates, anones, mamones, pitayas, pijas, zapote, chiquizapotel, tunas, mameys, piñas. Añade, otras frutas hay como, que son como ciruelas de Nicaragua. Plátanos, cuyo árbol es vistoso, no más de una vez sufruta. Hay guanábanas y guamas, estos árboles y frutas son gustosas, pero malsanas. Las más de ellas son de tierra caliente y las demás de temperada, que por no detenerme tanto, no lo particularizo. Entonces vemos como este señor también habla de que aquí en América había plátanos, cuyo árbol es vistoso. Otro testimonio es el de Fray Pedro Simón, español, naturalmente, que nació en San Lorenzo de la Parrilla, en Cuenca, en 1574. Todos estos son de la Nueva Granada y murió, parece que en Santa Fe, en 1626. Fray Pedro Simón, como dije, nació en San Lorenzo de la Parrilla y llegó a América en 1604, dentro del grupo de 12 frailes que trajo Fray Luis de Mejorada, procurador de la Orden Franciscana. Llegó a la isla Margarita con la armada que salió de España al mando del general Luis de Córdoba. Siguiendo por la costa venezolana, llegaron a Cartagena y luego, subiendo por el río Magdalena, hicieron la ruta para llegar a Santa Fe. En sus viajes y expediciones como misionero franciscano, calificador del santo oficio provincial de la Orden Franciscana, recorrió varias veces la obligada ruta del río Magdalena, entró en contacto con los indios del oriente venezolano, los muiscas del altiplano cundiboyacense, los pijados y el oriente de Antioquia. Es probable que estos viajes y el cúmulo de conocimientos que en ellos obtuvo, fueran el acicate para emprender su obra histórica después de reunir datos y documentos para la tarea. Aparece en su obra la de noticias historiales, que son muy conocidas, de Fray Pedro Simón, de varios tomos. En la monumental obra de Fray Pedro Simón, el capítulo 19 del tomo segundo, menciona cultivos en tocuyo y vaticimetro, como el que estuvo por allá, y dice así, son abundantes estas dos ciudades, tocuyo y vaticimetro, que en todo corren igual, en igual fortuna, de todas las frutas, sí, de todas las frutas de la tierra, y en especial el tocuyo de las de España. Entonces, en ese tocuyo se cultivan uvas, melones, higos, granadas, y todo, hortaliza, y mucho trigo, en especial en los valles de Quibor, que están cinco lenguas de la ciudad. Él explica que se puede dar trigo por ser tierra calidísima, y haberse visto en pocas o en algunas partes darse tierras tan calientes. Pero a él le pareció que la causa de cogerse tanto y tan bueno, era regar las cementeras con una quebrada y una buena molada de agua, que bajaba de las cumbres de una serranía, y que por bajar algo fresco y regarse de noche, refresca y sazona la tierra, dando en el tiempo que pide el trigo, contra el que naturalmente la tierra, que de suyo solo es apta para dar sus frutos naturales, hay que oír bien lo que dice él, que pide, contra el que naturalmente la tierra, que de suyo solo es apta para dar sus frutos naturales, como son plátanos, guayabas, mameyes y otros. En este segundo testimonio de un cronista conocido del Nuevo Reino de Granada, se cuenta desprecedidamente que los plátanos son frutos de una tierra que no es apta para dar sus frutos de una tierra como plátanos, guayabas, mameyes y otros. Como en la investigación del plátano, fuera de los cronistas tenemos a los investigadores del siglo XX, como Víctor Manuel Patiño y la revista Céspedesia. La revista Céspedesia es una revista que ha sido un boletín del Instituto Vallecaucano de las investigaciones científicas del Departamento del Valle del Cauca. En el año 1983, bajo la dirección de Víctor Manuel Patiño, apareció el suplemento número 4, que fue un homenaje al bicentenario de la expedición botánica de la Nueva Granada. Este importantísimo tomo recolectó relaciones geográficas de la Nueva Granada de los 166 y hasta el 19, con selección, proveenios, notas y edición a cargo del cambio botánico de los calcáneos. Algunas relaciones de este tomo se escribieron como respuesta a diversos cuestionarios enviados por la corona española, mientras que otros pudieron de visitas o de viajes de funcionarios a quienes se le encargó suministrar noticias sobre determinados territorios. De todas estas relaciones que don Víctor Manuel Patiño logró reunir en sus revistas de expediencia, hay muchas que nombran el plátano. Por ejemplo, en la relación de Tenerife, que mandó a ser en 1580, estamos todavía en Granada, don López de Orozco, gobernador perpetuo y capitán general de la ciudad de Santa Marta y su provincia. A esta relación respondió Bartolomé Briones de Pedraza y a Juan de la Serna, escribano público y del cabildo de dicha villa. De los 48 capítulos del cuestionario, el capítulo 23 sobre los árboles de fruta dice, los árboles de fruta que hay en esta tierra son guayabos que han abrutado desde tal año. Las guayabas son como las perras de España, pero en el cabrón y no en el cabrón. Hay plátanos, hay otros árboles que se llaman guanábanos, hay otros que se llaman papayos, hay otros que se llaman mamones. Los árboles que se han dado en esta tierra de España son naranjos, de los árboles que ha traído de España, nombra naranjos, limas, pingones, tijeras y granadas. No nombra de ninguna manera el plátano todavía. Hay una relación de los reyes del baño de Opar, los reyes del baño de Opar que mandó a ser en 1578, don López Orozco, gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta, como la anterior. Pero también era capitán general del río de la Hacha, y de Macuira, y del Cabo de la Vela, y de la Chimiga, y de la provincia del baño de Opar. Era un territorio muy grande que tenían que administrar. Esta relación la dictó en el baño de Opar, en presencia del escribano Tomás de Herrera, quien se citó al encomendor Bartolomé de Aníbal Paleólogo, del cual recibió juramento y prometió decir verdad de lo que yo le he preguntado. De los 35 artículos que tiene el cuestionario, el artículo 22 dice, En esta tierra hay muchos árboles silvestres que dan frutos, como son plátanos, guayabas, manzanas, mamones, que son frutas de poco gusto y provecho. Y en el artículo 24 señala que todas las heridas de hortaliza de España se dan en esta tierra en abundancia, en abundancia, y los naturales no usan de esas cosas, sí, sino de las que ellos siempre han usado, como son yuca, batatas, plátanos y otras cosas de poca sustancia, y el maíz que hace pan y chicha. En 558, un testigo que se llama Hernán González, que es alcalde ordinario y vecino en Comendero, respondió que en esta tierra hay muchos plátanos, guayabas, anones y otras cosas, y piñas, y de España que hay mucha fruta de espino, naranjas, limones, limas, cidras, granados, figos, uvas. Entonces, hay muchos de ellos que distinguen lo que eran las frutas de la tierra, pues, de aquí y de las frutas de España. También en 168, otro testigo, el capitán Pedro de Serra, vecino y en Comendero, respondió, aquí hay muchos guayabos, granadas y plátanos, que son de la tierra, y que toda fruta de España, también se cultiva, claro, higos, también ya habían llegado los higos, las uvas, la granada, la cañacístola, y todo se da porque es aparejada, para dar todo lo que viene a ser cultivo. En un año de 188, el capitán Francisco de Serra, vecino y en Comendero, al responder un artículo, dijo que, hay muchas frutas de la tierra, que son naturales, y españolas las usan, que son guayabas, plátanos, piñas, y otras cosas, y unas manzanas de la tierra, de buen sabor, que parecen a las de España, y dos sitios, las que estiman mucho. En la relación que hace, de los indios musos y colinas, ordenada a ser, en la ciudad de Trinidad, por el gobernador Juan Suárez de Cepeda, no me pagan a mí para hacer, fuente creativo. Alonso Ruiz Blanchero, entonces, de la relación de los indios musos colinas, que estábamos viendo, respondieron, respondió Alonso Ruiz Blanchero, junto con Juan Patiño de Aro y Juan Delgado, y dijeron que, el alimento de los indios, es el maíz y frisoles, la yuca, hay batatas, cogen en algunas partes turmas, hay mucha cantidad de piñas, hay papayos, hay mucha cantidad de plátanos. Él sí dice, hace caído el árbol de otra parte. Es el único que, pues, da ese testimonio, que, quién sabe, pues no sabe de dónde, pero que no es de entre, no pertenece a la región, de los indios musos colinas. Bueno, de la relación, del capitán Juárez de Cepeda, del gobernador capitán, Juan Suárez de Cepeda, y respondía, en 1582, en la ciudad de La Palma, le respondió Don Gutiérrez de Ovalle, vecino y alcalde, en compañía de otros vecinos y conquistadores, mencionan y describen árboles frutales y silvestres, palmas, guambos, guayabos, puros, nísperos, aguas, caimitos, nogales, anones, guanábanos, hiruelos, y plátanos. Dice, que son de largo, de largo alto y de muy hermosas y anchas hojas, y comunes a todas las indias, y notorios y vistos en algunas partes de España. Seguramente sabía que en España, pues, también existe un árbol llamado plátano, pero que es un árbol propiamente dicho, en cambio el de América es solamente una herbácea, o mejor dicho, el plátano que tenemos ahora por aquí es una herbácea, no es un árbol. Bueno, dentro de las plantas traídas de España, mencionan naranjo, lima, limones, lima, dulces, higueras, granados, parras, hidras, y ciruelas de Nicaragua. Hay muchas de estas personas, todavía se daban cuenta de dónde venían los frutos que traían de Europa, que eran distintos de los que hacían. Hacían la diferencia muy bien. En la memoria de los pueblos de la gobernación de Popay, ese es otro testimonio, ¿no? Que lo hace don Francisco Guillén, sobre la ciudad de Cartago, dice en 1583, las frutas de la tierra son guayabas, plátanos, aguacates, caimitos, hay guanábanas, hay guamas, hay granadillas, y de la ciudad de Toro, dice, es tierra muy viciosa de frutas, como son guayabas, agras, y dulces, y muchas palmas que dan fruta que se llaman chontaduros, que es una fruta que se come cocidos. Hay membrillos y marrones, contrahechos a los de Castilla, hay muchas guamas, hay guanábanas, finísperos, como los de Castilla. En esta montaña se crían muchos géneros de frutas, plátanos y cañas dulces. De Cali dice que da mucha abundancia de trigo y maíz, que se va en esos géneros de frutas de Castilla, y de la tierra, como son chiroes de Nicaragua, plátanos, vuelven a nombrar los plátanos, guayabas, guamas, granadillas, zapatos, las frutas de la tierra, las frutas de aquí. Bueno, en un discurso sobre los negros que conviene que se lleven a la gobernación de Popayán por el licenciado Francisco Nunciba, dice, este señor, que es tierra regalada de frutas de la tierra, así llamaban, se llamaba antes lo que era de aquí de América, ellos decían frutas o lo que fuera de la tierra. Por aquí hasta hace poco se usó el jabón de la tierra, que era un jabón como ordinario, porque el otro era jabón de olor, que era como para las cuestiones del baño. Pero siempre nombran que son de la tierra, frutas de la tierra o jabón de la tierra, o bueno, todo es de la tierra. Entonces, Tuján acá de las informaciones hechas por las justicias de esa ciudad en 30 de mayo de 1620. Esta descripción, pues como le cuento, describe una amplia región, por el septiembre, desde los confines de la ciudad de Pamplona y Vélez, el mediodía Santa Fe, y por el oriente Santiago de las Atalayas, y San Agustín de Cázares, hasta la gobernación de Venezuela. Entonces, esa descripción de la ciudad de Tuján es una cosa amplísima, llegada hasta la gobernación de Venezuela. En la segunda parte trata lo moral y lo político, en la tercera parte trata lo militar, en la cuarta parte lo que se hace, con la parte final presenta una relación de Santa María de Leiva, y en lo relacionado con los vegetales, nombra y describe muchos árboles y palmas, y dice, las frutas que hay, además de las silvestres que llevan los árboles tichos arriba, son plátanos, guayabas, piñas, curas, y otros que llaman aguacates, higos de tunas, aún llamas, que son calabazas de la tierra, papayas, frutillas de chile, granadillas, guamas, las frutas de castilla, él también distingue muy bien, las frutas de castilla son higos, uvas, granadas, membrillos, duraznos, naranjas, limas, ciras, limones, y por projedad y descuido de los días de la tierra, no hay muchas otras que se dieran, porque se puede dar cualquier, cualquier, cualquier vegetal en estos lados, y un informe que hubo sobre Santiago de las Atalayas en 1765, fue presentado por el gobernador Gregorio Sánchez Montenegro, dice sobre Paya, claro que Paya es un pueblo en la altura, es sumamente frío, pero como esas extensiones eran tan amplias en esa época, entonces si dicen Paya, pues quién sabe hasta dónde iría, los frutos que recogen es maíz y plátanos, y es aparente tierra para temblar algodonales, de manera que iría hasta tierra caliente, que es donde se da el algodón, de Támara los frutos que recogen son maíz, yuca y muchos plátanos, detén su temperamento cálido y abundante de plátanos, maíz y yuca, hay otro informe del Estado General de las ciudades y pueblos de Cauca en 1771, pues todavía no hay Granada, todavía hay una nueva Granada, en esos informes sobre Raposo, Caloto, Toro y Encel, en la ciudad de Toro, con Alfonso Rosales, familiar de Santo Fisio, y don Manuel José de Lemos, alcalde ordinario de ella y su jurisdicción, informaron que en el sitio del lado de Lemos, toda la gente es pobre, pues el único asilo que tienen todos los que están en esta ciudad, y su jurisdicción, para su pasar, son platanales, maíces, frisoles, y caña dulce y tabaco, ya había llegado la caña dulce a esa región, a esas regiones, el tabaco pues sí es de América, sobre Anselma también mencionan platanales y caña dulzales, sobre la ciudad de Santa Ana de Anselma, respondió el pedido de José Ortega, gobernador y comandante general de la Comisión, sobre el vecindario, informó que hay unos 230 esclavos, ya habían llegado allá los esclavos negros, algunas cortas rocerías, platanales, y muy limitados caña dulzales, que anteriormente tienen esos vecinos, para la manutención de sus casas y vecinos, sobre estas tierras de la misma región, Diego José de Leonín de Estrada, dice que los pobladores, tienen sus necesidades de maíces, platanales y caña dulzales, para sus chichas y guarapos, y por ser bastante inclinados a la embriaguez, bueno entonces en este informe de 1771, cuando ya la esclavitud estaba completamente, se veía muy bien en la costa pacífica, también, y en la provincia de Citará, con establecimientos de minas y ríos de mayor nombre, esta descripción informa sobre los pueblos de Chamí, y la provincia de Tatamá, puerto y río Andágueda, pueblo de Lloró, curso del atrato y aguas que le entran hasta el Quibdó, atrato, además de Buenaventura y Tambo del Obispo, quebrada de Aguasal y Bocachica, arrastradero y río de San Pablo, incorporación del río de Duatá, río de Neguá, y otros que vierten, minas de Doña Ana María de la Cuesta, río de Pune, pueblo de Beté, río de Beté y Amé, tagachí, río de Bebaranam, boca de Fauchigado, y quebrada que vierten, Bebará, provincia de Novitán, en todos ellos menciona diversos propietarios, o dueños de minas, comunidades indígenas, negros, cuadrillas de esclavos o libres, mulatos, libertos, labores en minas de cacerías, y numerosas referencias a los platanares, eso es ya en año bastante posterior, ya había negros, ya había cañadozales y otras cosas. En la provincia del estado de Nóvita, entonces es una interesante relación geográfica de la región y de algunas poblaciones, ahí menciona gente libre, había gente libre, gente de color, esclavos, diferencia por la lengua y las costumbres, entre indios de Noanamá, indios chocóes, contabiliza a indios de tributo, mandones reservados, hembras y chusmas, menciona que son diestros en la fabricación y manejo de canoas, y que solo producen maíz y plátanos. Y que otros vegetales usados en la alimentación son los yuyos, las batatas, la yuca, zapallo, calabaza, rascadera, chontaduros, palmas de coco y mil pesos, caibitos, guamas, guacates, todas frutas de por aquí de América, piñas, papayas, badeas, bueno, la caña la trajeron después, guayabas ordinarias y de leche, uno que otro zapote, bastantes madroños, granadillas, y varias especies de frutas silvestres. En Baudó, también menciona indios tributarios, mujeres y chusmas que fabrican bebidas que hacen de caña, maíz, plátano o chontaduro. En la descripción del gobierno de Chocó, sus pueblos, los pueblos de indios, el número de estados, los reales de minas, todo este presentado por don Pedro Muñoz de Arjona, hijo de don Alonso de Arjona, hay cortas descripciones sobre algunos pueblos de las provincias de Novitatatamá y Citará, y luego sobre los dueños de los reales de minas y el número de negros en cada uno de ellos. En uno de los comentarios sobre la población que habita en estas regiones, dice que no cojan más frutos que son maíz y plátanos. Entonces, estos son los testimonios ya pues en años más adelante, pero de todas maneras, pues los plátanos siempre están en todas estas regiones de la Corte Pacífica. Como observaciones a estos testimonios, digo que como vimos atrás, don Juan de Castellanos llegó a la América a los 25 años y murió en Tunja en 1607. Su autorizada y temprana mención al plátano es de la mayor importancia. El testimonio del capitán Bernardo de Vargas Machuca, quien llegó a América en 1585, recorrió parte del nuevo reino de Granada y nombró al plátano como una fruta nativa al lado de muchas otras. Otros testimonios tempranos son el de Fray Pedro Simón, quien nació en 1574 y llegó a los 30 años a América y menciona que la tierra de Tokuyo y Barquisimeto de suyo solo es apta para dar sus frutos naturales como plátanos, guayabas, mamelles y otros. Las relaciones, memorias, descripciones e informes encontrados en las revistas Expedicia tienen fechas bastante de 1568, 1578, 1580, 181, 82, 83, 92, y 1620, 1765 y 1771. Como se puede ver, los autores de dichos informes no fueron personas del común, fueron gobernadores, capitanes generales, alcaldes ordinarios y justicias de las ciudades que muchas veces diferenciaron claramente entre frutas de Castilla y frutas de esta tierra o de estas montañas. La ciudad de Trinidad de los Musocolima fue el único sitio donde se informó que el plátano se trajo de afuera. Hay mucha cantidad de plátanos, ha se traído de otra parte. En la ciudad de La Palma parece que el informante conocía los árboles de plátano que dan sombra en Europa y los plátanos de la región, de La Palma que describe como comunes a todas las Indias. Los informantes de 1771 informaron la existencia de platanales. La mayoría informaron que el plátano era un vegetal nativo de esta tierra, de estas montañas. Y no se mencionaron ni se hicieron alusiones al plátano en las relaciones o informes de San Miguel de Las Palmas o de Tamaramelle. Por lo anterior, sería muy probable que la mayoría de las autoridades mencionadas se equivocaran cuando mencionaron que el plátano era nativo de estas tierras. Ninguno de los autores usó nombres indígenas. Todos usaron únicamente la palabra plátano y siempre mencionaron que era nativo de América o de estas tierras. Tengo aquí ya no estas, sino descripciones de viajeros entre 1735 y 1767. Uno es Fray Juan de Santa Gertrudis, quien nació en 1724 en la isla española de Mallorca y entre 1576 y 1767 recorrió el nuevo reino de Granada desde Cartagena, sitio de llegada en 1756, para subir luego por el río Magdalena a Tamaramelle, Montpós, Onda, Mariquita, La Plata, y como trotamundos, sufrido e incansable, visitó Mariquita, pero también pasó por Santa Fe y Tunja para finalmente continuar a su sitio de destino en las riberas del Alto y Medio Putumayo. Era muy curioso y si aparecía manera de subir aquí al altiplano cundiboyacense, pues se subía. Desarrolló su actividad sin mencionar, sin dejar de conocer la costa pacífica en medio de incontables aventuras y trabajos. Finalmente, para volver a España, atravesó las provincias de Pinto y Lima, aunque es un autor que recorrió la Nueva Granada entre 1756 y 1767, cuando el plátano ya se habría extendido por muchas regiones. Sin embargo, he querido mencionarlo aquí porque en su estilo desenfadado, pintoresco, son numerosísimas las alusiones al plátano crudo, cocido, frito, asado, majado, embebidas, etcétera, hasta el uso de enterrarlo para su posterior consumo entre indios y negros, población general y aún como alimento para los animales. En el primer tomo, tiene muy buena descripción del vegetal del plátano, tan buena que mereció ser transcrita íntegramente por el investigador Humberto Triana y Antorreza en el tomo de su obra, Léxico documentado para la historia del negro en América. Otro personaje, otro viajero, fueron Jorge Juan y Antonio de Ulloa en el año 1735, quienes llevaron a cabo una expedición científica, uno de cuyos fines era informarse de los habitantes en general y de los indios en particular. En su obra Noticias Secreta de América, que tiene dos volúmenes, anotan que en Guayaquil los criollos no usan mucho la harina de trigo porque se mantienen con los plátanos verdes asados. De tal suerte que aún la gente más rica prefiere al pan este alimento. En parte, prefieren el plátano porque el temperamento de la región corrompe las harinas en corto tiempo y con el plátano el paladar pronto se habitúa dejando el pan enteramente. Entonces, ya pasamos de los viajeros, primero de los cronistas, después de los viajeros, ahora los investigadores. Los investigadores de que consulté fueron Víctor Manuel Patiño. Dentro de su gran producción científica, este investigador vallecaucano tiene una excesiva obra en ocho tomos titulada Historia de la cultura material en la América equinocial publicada por el Instituto Carro y Cuervo. En el tomo primero, Alimentación y Alimento sostiene que el plátano no tiene origen americano y que sus diversos usos se dieron de manera posterior a la llegada de los conquistadores españoles. Sin embargo, dentro de los subtítulos, Bebidas elaboradas con musáceas presenta datos de la mayor importancia recogidos en obras de muchos autores que él consultó. Por ejemplo, cuando escribe las bebidas elaboradas con plátanos deshidratados, menciona el fiji de plátanos es con plátanos verdes bien secos al sol y que responde a una variedad de plátano Tahití introducida en el siglo XVIII que se llevaba en los viajes por su poco peso y se disolvía en agua a medida de las necesidades. Los indios Bribris de Costa Rica la utilizaban para hacer chicha. El madu fabricado con plátano maduro cocido y machacado con la adición de cacao usado por los indios curas de las islas de Ustupu Malaputu y obras del archipiélago y otras del archipiélago de San Blas de Panamá. C La misla bebida con plátanos maduros cocidos reducidos a pasta que se disuelve en agua bebida de las tribus de Talamanca y Costa Rica. Entre las bebidas alcohólicas elaboradas con plátano molido y que Manuel Patiño menciona la usada entre los mainas de la parte oriental del Ecuador la de los misquitos de Centroamérica conocida con el nombre de guabul o el quieble usado entre los bogas del río Esmeraldas. En el río Orinoco menciona las inforaciones de cubillas sobre una chicha muy fuerte con plátano maduro secado al sol. Los indios de Chucunaque y del Darien preparan unas pastas con plátano zancochado y pilado y si es para viaje de largo le mezclan masa de maíz lo envuelven en hojas de bijao y lo ponen a hervir hasta darle el punto requerido. Escribe Patiño del siglo XIX hay datos sobre bebidas de plátanos de Costa Rica entre los guatusos chirripos chirripos y bribris y entre los caqueteños putumayenses inclusive en el presente entre varias tribus entre varias tribus amazónicas se preparan a base de plátano el anduche de los cofanes el chupumis de los quijos y el chapo del oriente peruano. Hace referencia a gumilla al tratar la alimentación acerca hace referencia a gumilla al tratar la fermentación acética o vinagre basada en plátano o banano maduro en América equinoxial uso también detectado entre los misquitos de la costa centroamericana con el nombre de Mishlau. Otro investigador es Humberto Triana y Antor Besa Ah, pues sí que el primero Víctor Manuel Patiño que les estaba leyendo pues el instituto le publicó sus obras que son como siete tomos y con frecuencia venía del Valle del Cauca venía de Yerbabuena a la biblioteca y también a la imprenta donde estaban haciendo su obra tuvimos mucho gusto en conocerlo tratarlo y hablar con él de muchas cosas. Otro de estos investigadores que también conocimos en Yerbabuena y muy notable por sus investigaciones es don Humberto Triana y Antor Besa este investigador bogotano en el tomo de su obra página 268 estudia la palabra banana que según él es nombre del plátano precedente de Guinea en el oeste africano desde donde y de las canarias fue llevado fruto a las antillas hacia 1516 sobre el origen del plátano dice que hay muchas opiniones diferentes haya o no haya existido en América prehispánica los españoles llevaron especies hasta entonces no conocidas allá y se ha extendido su cultivo grandemente según Humboldt se cultivan en el continente algunas especies de plátano en tiempos prehispánicos el hartón se llamaba sapoloti sin embargo es raro que ninguno de los primeros historiadores de América lo mencione ni Colón ni Cortés ni Las Casas ni Bernal Díaz ni Castillo ni el doctor Hernández ni Sadagún añade Triana y Antorbeza según Humboldt los españoles llevaron a Perú desde Tahití una cuarta especie de plátano comúnmente llamado plátano de Tahití vino con la fragata águila desde Asia finalmente dice nos parece finalmente que las varias especies de plátano que hoy crecen en América pueden haber existido una o dos pueden haber existido una o dos antes de la conquista añade que con suma frecuencia aparece en idiomas africanos naturalmente palabras tales como el Wolof el Ful y el Mandir Alejandro de Humboldt el cuarto investigador la presentación de estos últimos científicos e investigadores podríamos cerrarla con la posición del sabio alemán Alejandro de Humboldt quien describe lo siguiente sobre el plátano de América así en colonias españolas no se conocen todos los musa o pizán descritos por rufios y rido sin embargo se distinguen tres especies que los botánicos no han determinado todavía sino muy imperfectamente el plátano o artón musa paradisiaca el cambuli musa sapiento y el dominico musa regiarrón yo he visto cultivar en Perú una cuarta especie de un gusto muy exquisito el meilla del mar del sur que en el mercado de Lima se llama plátano de Tahiti porque la fragata águila llevó los primeros plantones de la isla o Tahiti ahora bien en México y toda la tierra firma de América es una tradición constante que el plátano artón y el dominico se cultivaban allí mucho antes de la llegada de los españoles pero ya el guineo que es una variedad de cambul fue llevado a las costas de África como su mismo nombre lo aprueba el autor peruano Garcilaso de la Vega que es quien ha señalado con más atención las diferentes épocas en las cuales la agricultura americana se ha enriquecido con producciones extranjeras dice expresamente que en tiempos de los incas el maíz el quinoa las patatas y en las regiones calientes y templadas los plátanos formaban base de la alimentación de los indígenas describe el musa de los valles de los Andes distingue a una especie más rara que es una frutilla azucarada y el dominico distingue dominico del plátano del plátano como un muertón es indudable que el plátano que varios viajeros dicen haber visto en silvestre en ambió manchilote y en las islas marianas se cultivaba en América antes de la llegada de los españoles de los europeos y hasta ahí llega la la del señor Alejandro ahora pues ya saltamos ya pasamos de los cronistas a los viajeros a los científicos de los investigadores y ahora llegamos las musáceas y el atlas lingüístico etnográfico de Colombia o sea el instituto cara y cuervo realizó el atlas lingüístico etnográfico de los nombres de los nombres de los nombres del plátano en la ley se puede poner ya en presentación bueno entonces el instituto caro y cuervo realizó el atlas lingüístico etnográfico de Colombia bajo la dirección de don José Manuel Rivas a coni con don Luis Flores como jefe del departamento de dialectología las encuestas para la ley se realizaron entre 1958 y 1977 en 262 localidades colombianas con un cuestionario de 1800 preguntas que cubrían 18 temas la publicación con 1500 mapas apareció en 6 tomos y su primer tomo estuvo dedicado a la agricultura para el tema de la agricultura se entrevistaron agricultores de más de 50 años fuera de los mapas sobre el plátano se cartografiaron otros cultivos importantes en Colombia como el trigo el maíz el café el arroz la yuca el frijol la papa y los otros vegetales bueno sobre el plátano se cartografiaron que vayan pasando allí si pueden ir pasando pueden ir pasando los nombres lentamente lentamente sobre el plátano se cartografiaron datos sobre nombres del cultivo el cultivo nombres para el racismo del plátano la flor del plátano la vaina seca la vaina oseo de tallo y los numerosísimos nombres para 5 variedades que como lo pueden apreciar ahí en lo que están pasando por la pantalla son el plátano enano o musa cabendichi el plátano banano o musa sapientum el plátano bocadillo musa acuminata plátano artón musa paradisiaca y el plátano topocho musa ralvisiana colla mirando esos esos cinco esos cinco mapas del atlas sobre el plátano el fruto de la mata del plátano entonces se encontraron 234 nombres que se hallaron para las variedades de plátano aparecen pues investigando ahí eso aparece las que aluden a supuestos lugares que a origen es en muchos sitios ahí que es africano anda aquí bogotano o sea que los plátanos tienen un supuesto lugar en muchas partes y dicen africano anda aquí bogotano barranquillero barranquillo cacaínes carrión cieneguero costeño cubano chileno chino extranjero fereño francésito guineo guineo bocadillo guineo guineo mucho de guineo se acuerdan todavía seguramente de guinea en el áfrica guineo bocadillo guineo campín guineo cieneguero guineo calicero guineo costeño guineo de castilla guineo 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 guinano guineo 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 Portugués, Portugo, Portugal, Portobeleño, San Pablero, Sinagueros, Tocaymo, Tocaymero, Tocaymo, Artón, Tahití. Podemos ver que hay muchísimos, nombra muchísimos lugares de origen del plátano. Los unos más o menos seguramente alcanzaron a ver cuando dicen que es de Guinea. Alusivos a la gente, hay entonces, son nombres que, 244 nombres que encontré. Alusivos a la gente, hay agachaco, hay plátanos que se llaman, o que por lo menos los informantes que se consiguieron para preguntar por la agricultura. Y en este caso por el plátano, pues eran cultivadores de su tierra, agricultores de más de 50 años, conocedores de toda la región. Y sabían muy bien todo lo relacionado. Y le daban seguramente muchos nombres cariñosos o lo que fuera. Por ejemplo, dice que alusivos a la gente, ahogacachaco, pero, bellaco, cacique, cachaco, cholo, gobernador, matacura, mestizo, patriota, policía. Nombres que dicen, todos estos nombres fueron dichos por los agricultores, propiamente, de todas, de las 260 y pico de localidades que se hicieron en Colombia. Alusivos a comunidades religiosas, dominico, únicamente aparece dominico. Alusivos reales, dice, bocadillo de la reina, bocado de reina, bocado de la reina, bocadito de reina, empelatriz morado, papo de reina, quineo, papo de la reina, plátano real. Alusivos al cuerpo humano está, pues hablan de que un plátano, lo llaman así, cotudo, copepadre, chica pierna, choncho, mocho, papo, papoche, rabón, rabudo, pecho de mujer, paturro, popocho, pipón, pombocho, poncho. Por la forma, entonces, aludieron a las formas, asentado, cajeto, cigarrillo, colimocho, cortadita, cuadrado, cuatro filos, filo, filú, lápiz, mocho, píldoro, píldorillo, tres filos, rombo, recortado, pombo, puntechopo, punta redonda, topo, topo, ocho, tres esquinas, tres filos, truncho. Por el color, tambure negro, colorado, coloradito, blanco, morado, ruso, zapote. Por la textura, ceda, cedita y enano ceda, enano de ceda. Por el tamaño, comino, enano, grande, largo, gigante, chico, paturro, pineo, pigmeo, plátano, grande. Alusivo a animales, burro, costillevaca, colecaballo, colemula, chivo, huevo, burro, mataburro, ovejo, pajarito, perico, rabón, rabudo, rabuesorro, rabo, sapo, tortugo. Por la propiedad de llenar el estómago, hartón o salvavidas. Alusivo a números, mil plátanos, quinientano, quiniento. Alusiones a otros vegetales, cuesco, dátil, guayabo, madura verde, manzana, manzano, naranjo, pimienta, tocón, zapote. Alusivos a etnias indígenas y posibles nombres indígenas. Andaquí, cambul, guajibo, cambure, cambure negro, cambusopero, chimila, cholo, guajibo, quineo de indio, indio, centao, murrapu. Nombres propios. Obando, hortaeta, pineda, Portugal, tahití, 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 tahití. Hay hasta diferencias en las pronunciaciones dialectales que aparecieron ahí. En algunas partes la persona puede decir banana o banano, o manano o mananilla. Piliplanda o planta. Y otros nombres que no encontré, pues, hasta el momento, su sentido de verdad. Es bámbaro, bando, bango, calleje, colino, cominingua, comuniche, firí, chirarío, chirineto, chiriro, chiro, chopo, gobierno, jardineros, haroy, malato, mafugo, mampira, mampora, maquendo, maqueño, maracaimo, maritú, marteño, mirasol, norte, nuevo, pinocho, pipiare, primitivo, provinciano, prudenciano, quejado, quijarón, resplandor, sato, tambú y piquiare. La gran cantidad de nombres para referirse al plátano allá en el ALEC, 243 nombres, contrasta con la proporcionada por cronistas, gobernadores, capitanes, generales, alcaldes, ordinarios, justicias de las ciudades y viajeros, quienes informan solamente sobre el plátano. Pero aquí en el ALEC es donde sale esa cantidad de 262, 243. Y entre todas esas autoridades, pues solamente utilizaban plátano. Sin más especificaciones. Este notable hecho podría deberse a que los informantes del ALEC fueron siempre campesinos que siembran, cultivan, compran, venden, consumen plátanos de variedad de especies. Y por eso tiene que diferenciar el nombre, el nombre de las especies que conocen, que tienen en sus casas. Porque, pues, sí, hay que distinguirlas. Los plátanos, por ejemplo, hay plátanos industriales, como por ejemplo los que se cultivan seguramente en Urabá. O los que se cultivan en las bananas republics, también son plátanos industriales. Hay otros que son comerciales, como los que llegan aquí a Corabasto, seguramente llegan los comerciales, es decir, los que se pueden vender fácilmente. Pero hay otros plátanos que el cultivador o el campesino tiene en su casa para su consumo y su gusto. Y entonces pueden ser unos plátanos que no son comerciales y hasta se han perdido de un momento para otro. Yo cuando era niña conocía en el mercado común y corriente de Bogotá el plátano pacífico, que era un plátano más bien no tan grande, más bien gordito, digamos. Y era la carne rosadita y se consumía así nomás, puede ser como fruta. Pero también se podía hacer plátano, se podía hacer plátano caramelao y también servía para hacer ese postre. Entonces, pues, por esa diferencia de cantidad de denominaciones de las primeras que leí con las que acabo de leer de los campesinos colombianos. Como complemento al cultivo del plátano, en el tomo quinto del atras aparece el tema de la alimentación. Muy interesante también, con 21 mapas y numerosos textos. En estos mapas se puede ver la importancia del plátano en sus distintas variedades para la alimentación popular del colombiano. Como se observa, el plátano es ingrediente principal en el almuerzo, en el mediodía y en la comida de la noche. Y aún hasta el desayuno, en el desayuno cualquiera puede preparar de plátano y no pasa nada. Para esas comidas, del almuerzo y la comida, preparan sancocho, sopa de plátano que todos hemos comido, ¿no? Colí, sopa de patacones, sopa de pira, sopa frita que tienen al plátano como uno de sus ingredientes. Y otras preparaciones con plátano son el sudado, el tapado de pescado, el higadete, el machucho, el mote, el vio de pescado, el doce platos, el siete platos, la majuana, el potaje, el piquete y el hallaco. Y todo el mundo se acuerda de los patacones, pataconas y pataconatas que se mencionan junto a las cajadas, las rebanadas, las torrejas y las tostadas de plátano. Y quién sabe cuántas otras cosas más. En bebidas se mencionaron solamente el masato de maduro y la chicha de plátano maduro. Solamente que también las mencionaron los viajeros. Y yo en las encuestas, pero en las otras, yo compré en los llanos orientales, compré una vasija de madera que era un tronco de madera ahuecado con su tapa. Y me dijeron cuando compré ese elemento que era para hacer la chicha de plátano. La chicha de plátano la mencionaron fue en meta. Como se puede ver en la tabla de plátano que hace parte de este artículo y que han venido pasando ahí por la pantalla, sin lugar a dudas, el nombre que más se usan los mapas sobre el plátano en la ley fue el dominico para la musa paradisiaca. Que en el mapa 201, el primer tomo de la ley, se dice que el nombre, nombre general en ese, en ese, en ese mapa, para la musa paradisiaca. Entonces, el dominico. ¿Y por qué el dominico? Pues, dominico, uno siempre piensa en los padres dominicanos, ¿no? Pero, ¿cómo así? Y mirando a uno, ¿por qué le pueden haber dicho dominico a ese? Dice el padre Pérez Arbeláez, en su libro La planta sutil desde Colombia, dice el padre Pérez Arbeláez, que el plátano dominico nos trajeron, nos trajo un fraile de la orden dominicana. Pero eso sí no aparece en ninguna otra parte. Claro que para la historia de la orden dominicana en Colombia, pues, uno medio la consulta, y pues, eso es lo que hay ahí, son los monasterios, las universidades, los colegios, y todas esas obras tan importantes que han hecho. Pero que hayan traído unas maticas de plátano por aquí, eso todavía no aparece. Pero sí debería comenzar a aparecer, porque en el diccionario de la academia, el dominico, pueden consultarlo ahí, es un plátano que se menciona en México y en otros países de Centroamérica, y también aquí en Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces, pues, yo creo que tienen en este momento la importancia, el plátano dominico, de aparecer también, que sí, bueno, no sería un fraile dominicano, serían varios, ¿no? Bueno, entonces, ese es el que más aparece, es el dominico. Que aparece, luego aparece, entonces, el hartón, es otro que es, 124 sitios mencionaron el hartón, el guineo 75, eso sí, es de verdad que eso sí, seguramente viene del nombre de Guinea. El bocadillo lo mencionaron 74 lugares, el coliseo 69, el guineo 66, el guineo solo o con variantes, eso también recuerda a Guinea, claro. El banano con 58, el plátano solo o con variantes 45, el cachaco 31, el africano 30, el cuatro filos 30, el 525, y ahí van todos de para abajo, el asentado, el popochote, el enano, el gobernador, todos estos van disminuyendo, el resplandor, el maritú, el indio, el portugués, el chocheco, el murrapo pacífico, el titiare, el tocaimo, todos van disminuyendo hasta llegar a uno. Sí. Observaciones finales. Conociendo a través de la ley los datos sobre el nombre de las musasias en Colombia, en la Colombia hispanoparlante, porque todavía no se ha hecho el atlas con todos los idiomas indígenas. Hace falta ahora una investigación sobre el mismo tema del plátano, pero en lenguas indígenas. Ojalá realizaran esta investigación etnolingüista, eso tiene que ser más bien etnolingüistas, acompañados de estudiosos o expertos en temas botánicos, porque eso es muy importante. En este momento uno no sabe, por ejemplo, el quimiento, qué características tiene con respecto al enano o así, cosas así. Sería importante conocer no solo los nombres de las variedades, sino usos y costumbres relacionadas con este alimento tan importante en la dieta de todos los colombianos, cuyo origen en Colombia y en América se discute aún todavía entre los estudiosos y, como dije al comienzo, hay grandes laboratorios que están estudiando esas múltiples variedades que tienen la almorzación en el mundo. Bueno, ese es el artículo que quería entregarles. Entonces, muchísimas gracias por la atención prestada. Doctora María Luisa, muchísimas gracias por la presentación y la investigación que encuentro muy satisfactoria, muy iluminadora, muy interesante en muchos niveles. El primero es que es un trabajo tras la huella de los trabajos clásicos en dialectología, en el instituto calentólogo, sobre todo por la manera en que manejan los materiales de la ley y el modo en que los interpretan. Para mí particularmente es un trabajo muy satisfactorio, sobre todo con el recorrido diacrónico que usted hace al inicio, mostrando las documentaciones tempranas y tardías del nombre del plátano en los diversos cronistas, funcionarios judiciales y administrativos, y luego expedicionarios científicos, etc. La felicito, me da un gusto enorme escuchar un trabajo de este tipo, con el rigor y la calidad que caracterizó siempre su labor investigativa doctora. Tenemos en primer lugar una serie de observaciones en el chat. Carmen Rojas, que nos escribe desde Roma, y Diego Aguinaga, que nos escribe desde Valencia, España. La felicitan y agradecen por la ponencia y los datos que nos ha entregado. Estamos gestionando la aparición de las preguntas en el chat, y mientras me van dando las preguntas, yo quiero comenzar a hacerle unas desde el lado. Primero, antes de las preguntas, quiero compartir una serie de observaciones. Primero, su trabajo muy bien orientado da una serie de elementos para aclarar finalmente las hipótesis sobre el origen, la entrada del plátano en Colombia. En mi haber, yo conocía tres teorías, una, la más peregrina de todas, era que la semilla y la planta la habían traído los primeros esclavos negros, después de iniciando, perdón, en el siglo XVII, pero usted claramente con la referencia a los testimonios tempranos demuestra que no hay asidero para esa hipótesis. En segundo lugar, la hipótesis que más se ha discutido y que se muy bien ilustró en la conferencia fue la junta árabe. Los árabes llevan el plátano a España. Cuando finalmente termina la dominación árabe, los plátanos son exportados a Canarias, y al ser Canarias, punto central de la ruta a India, es a partir de ahí que llegan con los conquistadores a América. Su artículo, si no lo estoy interpretando mal, nos daría una serie de elementos para favorecer esta hipótesis. Y la tercera, que usted menciona al final, también se ha manejado, pero como usted bien lo señala, no hay indocumentación que soporte el asunto. Y es que fueron los dominicos quienes introdujeron el plátano a Sudamérica a través de la penetración por la ruta del río Orinoco. De nuevo encuentro que su trabajo nos da elementos para validar y falsear estas hipótesis y apuntan muy claramente a validar la primera como un producto introducido por los conquistadores en los más tempranos momentos de la ocupación española. En segundo lugar, creo que el trabajo muestra una de las características fundamentales del español de Colombia y es su enorme riqueza léxica, creación y motivación. Y esto pues está amplificado en que usted encuentra 243 variantes léxicas para seis variedades de las mutasias. Esto nos habla de seis variedades producidas, 243 variantes, pues nos habla de un proceso de creación y motivación muy importante. del que rescato de su estado y la manera como lo presentó las metáforas de la forma, las metáforas del nombre del lugar y del nombre de humano y animal. Me causó muchísima gracia este nombre general al plátano ahoga cachaco porque, digamos, demuestra claramente de dónde viene, cuál es su intención, cuál es la motivación. Me parece una unidad léxica como muy viciente. Quería hacer también una pequeña observación y era que, al menos en Nariño, Bámparo es considerado, es un sinónimo para falso o para contrahecho. ¿Hasta qué punto es acenar el uso que encontró usted en el cuerpo? No lo puedo decir, pero quería hacer esa observación. Y aún así, en términos de preguntas, en primer lugar, doctora, ¿encontró usted en el examen de los mapas de la lengua algunas zonas que acusaran mayor variación léxica que otras en ese campo? ¿En el campo del plátano? Sí. Bueno, en el campo del plátano que sí encontré algunas con más variación, con más variación, ¿cuál sería? Si, pues, no, no, así me tocaría mirar un poco el mapa, el mapas, ¿cuál sería la de mayor creación léxica de los cinco mapas? Pues, seguramente la del plátano hartón sería, ¿no? Sería, porque hay una que le dan todas relacionadas como con la reina, y ese era el mapa de la acubinata, de la variante acubinata. Sí. Muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Sería interesante conocer esa distribución. Ahora, en segundo lugar, el profesor Camino Díaz le hace la misma observación. Quiero expresar mi enorme gratitud por don María Luisa Rodríguez ante tan detallada exposición en la dimensión diacrónica y diatópica. Me uno a la observación del profesor Díaz, la primera parte de su exposición es prácticamente un rastreo diacrónico y diatópico de la aparición del nombre del plátano en los testimonios históricos del español de Colombia. Prosigue el profesor Díaz. Veo entre las diferentes denominaciones de las mosasias las de chimilas o ajivos, que contrastan con otras más extendidas, como los diferentes chineos. A partir de ahí, le realiza la primera pregunta. ¿Existe alguna posible explicación para que solo existan las referencias a los plátanos con algunos grupos indígenas en algunos lugares del país y en otros no? Ah, pues el clima, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra de Santa Marta no se puede preguntar por el plátano ni tampoco. Sí, donde el clima es muy frío, no se puede. Pero por lo demás, todo lo que sea templado y caliente, pues es un territorio de plátano. Entiendo, sí, sí. Muy bien. ¿Desea ampliar o continuamos? Bueno, creo que, ¿qué más sería? Tal vez no más. Te agradezco muchísimo. Nos tenemos todavía un pedacito de la intervención del profesor Díaz. A propósito, nos dice, ando trabajando en un atras llamado atrasipológico-olígico en las lenguas indígenas de Colombia, teniendo el fonológico y gramatical basado en la información compilada por usted y María Estena González de Pérez. Esto solo ha sido posible gracias a sus esfuerzos y valga la redundancia. Le agradezco por ello de corazón. Esa es la intervención que nos da el profesor Camilo Díaz. Muchas gracias. También la felicita el profesor Rafael Orozco. Felicitaciones a la doctora María López Líguez. Excelente ponencia. Muy bien. La siguiente pregunta que yo le tenía a la profesora Esin. ¿Podemos ver más concentración de diferentes nombres para el plátano en las zonas de concentración de población negra en Colombia o no podemos hacer esa relación? Usted ya aclaró que hay una relación clara entre el tipo de clima y presencia del plátano. Sí, eso sí es determinante. ¿Y para la variación del plátano con respecto a las regiones? Sí. La pregunta sería si específicamente en las regiones de asentamiento negro puede usted ver mayor o, por el contrario, menor variación en los nombres. Eso sería un tema para mirar por ahí, investigar, porque realmente la población negra, me dice usted, refiriéndose a la costa pacífica, porque población negra, pues, ahí en toda parte, ¿no? Entonces, pues, como difícil, porque población negra tenemos costa atlántica, costa pacífica y luego por todo el río Magdalena. Y entonces, pues, como difícil, ¿no? Bueno, eso sería en las áreas para adelantar la indagación. Estaba pensando más en áreas de concentración de población negra, como el pacífico. Concentración de población negra, fíjese. Por ejemplo, en Cali y en Bogotá, pues, también, fíjese. Eso tocaría más bien por ciudades o cosas así, porque realmente ahora el movimiento de la población es muy diferente al de otras épocas. Que otras, en otras épocas, pues, el viajero era el que se daba cuenta de la clase de gente que había en cada parte. Pero es que ahora con el movimiento de la gente, con tanta migración, pues, eso realmente es como difícil. De acuerdo. ¿Tiene usted? Había de acuerdo con el censo. Que el censo se preguntó por raza. Habría que utilizar esos insumos. Como no tiene usted completa razón, la imposibilidad actual de hacer un estudio, como digamos, tan sectorizado. Dada la movilidad, es una observación muy precisa por la que le agradezco, doctora. Los preguntan en el chat. Daniela pregunta. No me queda claro si en la ley distingue cuándo el nombre es variación léxica del mismo fruto y cuándo corresponde a una variedad distinta. ¿Es posible distribuir estos aspectos? Entiendo que Daniela está preguntando por si en la ley nos dice para esta variedad de plátano existen estas variantes. Pues sí, es que hay cinco mapas. Hay cinco mapas y cada mapa corresponde a una variedad. La Musa Sapientum, la Musa Cuminata, la Musa... Entonces, pues, ahí al mirar los cinco mapas se puede ver eso. Muy bien. Eso es claro. Cada mapa nos da una variedad del fruto. Y dentro de cada mapa se recorren las variantes léxicas que nos interesan. Muy bien. Un anónimo, lastimosamente algunos usuarios no se identifican en el chat. Excelente presentación, doctora María Luisa. Muchas gracias. En YouTube, la profesora Marisol Rey Castillo, que también fue participante de esta jornada, señala que es una investigación exhaustiva y segurosa, como es propio de una profesora con tanto también de experiencia y trayectoria de investigación dialectal, como la doctora María Luisa. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Muy bien. En el momento no tenemos más preguntas, doctora. Y no queda más que agradecerle por su participación, su excelente investigación, que de nuevo, tras la línea de los estudios tráficos del Instituto, nos ofrece un panorama muy completo del tema que usted vio para trabajar. De verdad, un honor y una alegría haber podido contar con su ponencia como cierre de estas terceras jornadas de investigación lingüística en honor al maestro José José Martín Montes. Sí, muchísimas gracias por ese honor que me hicieron de cerrar estas jornadas de la primera vez que son virtuales. Ese es otro dato que sería muy importante tener en cuenta si el próximo año también serán virtuales o si ya volveremos a la normalidad. De todas maneras, pues yo veo que se presentó muchísima gente, más de lo que se esperaba en otras, en las otras dos ocasiones que ha habido. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me parece fabuloso todo lo que hacen. Muy reconocido hasta en los Reyes de España ya le están dando su premio también. Entonces, pues realmente lo que hace el Instituto ha sido memorable y veo que está en muy buenas manos ahora con la doctora Carmen y con todo su equipo. Muchísimas gracias para todos ustedes. Felicitaciones enormes. Muy amables. Gracias. A usted, doctora, y acaba de entrar nuestra querida directora Carmen Millán, quien en el chat señala felicitaciones y agradecimientos a la doctora María Luisa por el cierre con lujo de la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, para finalizar hay que hacer dos anuncios parroquiales, como nos gusta decir en nuestros salones de clase en la facultad de seminario antes de ella. Terminan las jornadas con un punto muy alto en términos de calidad, participación y creación de redes académicas. Los siguientes pasos que deben esperar ustedes de parte del clientelizador son, primero, entrega de certificados de participación a partir de la próxima semana. Necesitamos consolidar bases de datos. Lastimosamente tuvimos algunos comunicantes que nos presentaron. Unos son motivos de cuenta mayor y otros no tuvimos noticia de ellos. Entonces, tenemos que depurar la base de datos para poder enviar certificados de participación. Los esperarán al correo con el cual se inscribieron a las jornadas de nuevo a partir de martes o miércoles de la próxima semana. Ese es nuestro primer anuncio parroquial. El segundo es que en lo que resta del año vamos a producir los lineamientos editoriales para el libro que recoja la memoria de las jornadas. Como ha sido nuestra costumbre en el que iniciamos la organización de este evento, si bien producimos un tomo de memorias, no lo llamamos memorias o actas del Congreso, porque todos sabemos que esto no puntúa y no favorece en los sistemas de medicina académica. Por lo tanto, tendrá un nombre, digamos, que englobe las perspectivas que se vieron estas semanas trabajadas en las mesas del trabajo y que a su vez, digamos, proyecte un poco la intención del volumen. Lastimosamente, al ceder semejante volumen de comunicaciones, y aunque por la calidad que hemos visto, nos encantaría publicarlas todas, tenemos que hacer un proceso de selección. Entonces, en las próximas semanas, esperen los lineamientos editoriales para entender formato, extensión, tipo de texto para presentar, y una vez hayamos establecido plazo y hayamos recibido los manuscritos, el Comité Científico se volverá a reunir para seleccionar los trabajos más destacados que van a tener a este libro de las jornadas. Previamente, en el libro de las primeras jornadas, Nuevos Métodos en Tealectología y Institución Lingüística, salió finalmente publicado en formato electrónico. Y, aunque no es una camisa de fuerza, no es una apuesta ya definida, exploraremos y el próximo volumen. Dado que estamos en un ambiente completo de virtualidad, se edita de manera electrónica, es muy posible, o decidimos editarlo en físico. Creemos desde ahora que, para la circulación y visibilidad de su trabajo y sus comunicaciones, va a ser mucho más presente la publicación en medio electrónico, pero lo decidimos en su momento. Por lo pronto, esperen de nuestra parte los certificados de participación y, posteriormente, los lineamientos editoriales y fechas para presentar los manuscritos a publicación. De nuevo, es con enorme satisfacción que hoy por culminadas estas jornadas internacionales de lingüística en su tercera versión, satisfacción no solo a nivel académico, por la calidad del trabajo que hemos visto, sino también a nivel técnico y administrativo. No puedo retirarme sin agradecerme con muchísima sinceridad y con el corazón en la mano a los miembros del comité organizador y a Milka y a Lida, que fueron nuestro equipo técnico, la espina dorsal del evento, quienes permitieron que podamos reunirnos a través de estos canales. Nunca los vieron, pero ellos estuvieron ahí pendientes de todos ustedes y de nosotros. Y les quiero extender públicamente un abrazo y un muy, muy, muy merecido reconocimiento. Sin extendernos más, de nuevo, cerramos las jornadas en este punto y les agradecemos por el interés y los invitamos a que sigan consultando nuestras redes sociales y página web para que nos acompañen en todas las actividades académicas que el Instituto Cali Pueblo ofrece a lo largo del año. Muchísimas gracias a todos y tengan una muy feliz noche y buena semana.